Las marcas creíbles venden más. Estos van a ser presentados por Juan Carlos Mejía Llanos. Él es el escritor de este libro que se titula La guía avanzada del Community Manager. Al final, él lo va a regalar y les va a explicar cuál sería la dinámica. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bien. Bien, buenas tardes a todos. Quiero iniciar dándolas gracias a Campus Party por haberme invitado a este espacio. Este es mi segundo Campus Party. Yo estuve en un Campus Party en Colombia y yo sé que esto es distinto a todos los eventos. Y más este que es el más grande del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Traje mi segundo libro. Este libro se lo voy a entregar a aquella persona que más tuitee durante el evento. Y quiero decirles algo más. Si llegamos a hacer trending topic durante la conferencia, regalo un segundo libro rifado entre todos los que hagan tweet. El segundo libro no es este. El segundo libro es Cómo programar en WordPress. Es de una cubana. Es un libro bastante, bastante bueno. No lo traje porque ese segundo reto es muy, muy ambicioso. Pero si lo cumplimos, va el segundo libro también rifado entre todos. Este, al que más tuitee, el otro. Atención. Para los tweets, en todos los slides van a ver, vamos a mirar, en todos los slides va a estar, deben utilizar el hashtag y el arroba mío, que es Juan C. Mejía Llano. ¿De acuerdo? Para yo poderlo contabilizar. Hashtag y Juan C. Mejía Llano. Para poder saber que son los que estamos aquí. ¿De acuerdo? Vamos entonces a iniciar. Hablemos un poquito de antecedentes. Cuando el concepto de marca personal inició, estamos hablando de 1997. Tom Peters decía que una persona que quiera trabajar marca personal tiene que manejar su nombre como las grandes empresas manejan sus marcas. Es decir, el concepto de marca personal inició aprendiendo cómo las marcas lo hacían en canales digitales, tanto sitios web como redes sociales. Pero el tema ha venido evolucionando. Esto es llamado el tweet más caro del mundo. Es un influenciador que se llama Kari Khan. Es un influenciador de Estados Unidos. Él envió un tweet diciendo que había comprado acciones de Apple y que pensaba que estaban subvaloradas. Ese tweet originó que Apple aumentara su valor en 11 mil millones de dólares. Estamos hablando de un tweet que originó 11 mil millones de dólares para una organización. Entonces, ustedes podrán ver lo importante que es volverse influencer. Vamos a ver un segundo ejemplo que es un poco más digamos cercano a ustedes con este video. Realmente irreal teléfono. Aquí tu gato dice miau. Las llamadas telefónicas. Primero que todo, ¿qué son las llamadas? Son las alas madrinas de las llamas. Pero también es cuando una persona te llama tu teléfono. ¿Qué? ¿Es un teléfono? Existen varios tipos de llamadas telefónicas. Por ejemplo, esta es una que a todos nos ha pasado. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, vuelve conmigo, por favor. Yo te soño mucho, por favor. Vuelve conmigo, yo te amo. Ya, cállate. Si no te despertó tu ex llorando a las 4 de la mañana, no tuviste adolescencia. Otra llamada confusa cuando te llama un número desconocido. Un número que no tiene registrado y no sabes quién es. Tienes dos opciones. Contestar o no contestar. Si contestas... ¿Aló? Hola, lo estamos llamando del banco y cordialmente le queríamos decir que pague sus deudas. Maldito fracasado, hijo de tu mamá, paga tu... Y por eso a veces no contestas. Así que a veces tienes que darle la vuelta y contestar. ¿Sí? Hola, Germán. Soy Emma Watson. Por los bigotes de mi abuela es Emma Watson. Y luego te enteras de quién te llamó y tú no contestaste y... Aparte, a veces los números desconocidos pueden ser peligrosos. Puede ser un estafador, un violador o incluso un asesino. ¿Aló? Te voy a matar. ¡Ay! Te voy a partir en pedacitos cuando menos te lo esperes. ¿Y cuándo sería eso? Este martes. ¿Este martes? Mira, el martes estoy un poco ocupado así que no puedo. Ah, ok. ¿Y el miércoles? El miércoles puedo, pero tengo como 30 minutos disponibles. ¿Y el nada más? No, 30 minutos es muy poco, no alcanzo a matar. Sí, 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 eso pensé. ¿Y el sábado? A ver... De hecho, el sábado sí puedo. Sí, sí. Sí, estoy libre. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Te mataré este sábado. Bien. Este ejemplo es de otro influenciador. En este caso estamos hablando de Germán Garmendia que creo que muchos de ustedes lo conocen. ¿Qué tiene de particular? Germán Garmendia tiene la segunda cuenta de YouTube en el mundo con más suscriptores. Y si uno... Aquí está pasando algo. Está por encima del mismo YouTube de Justin Bieber. Está por encima de NatGeo. ¿Ustedes saben cuánto se gasta en cada video, en cada una de estas cuentas súper importantes? Muchísimo dinero. Y Germán Garmendia está de segundo allí. Ahora, esto lo que nos pone a reflexionar es que en digital el tamaño importa menos. ¿Cómo es posible que una persona como la que acaban de ver supere a otras cuentas con muchísimo presupuesto? Entonces nos debería animar a las marcas a hacer estrategias para poder lograr cosas muy, muy importantes. Vamos entonces a ver cuáles serían las claves para poder convertir una marca de influencer con los beneficios que todo esto trae. Es decir, vamos a mirar las marcas que tenemos que aprender a los influencers. ¿De acuerdo? Lo primero lo quiero mostrar cuando Germán Garmendia estuvo en Colombia firmó autógrafos por 12 horas consecutivas hasta que se desmayó. Es real, esto es un medio de comunicación que le estoy formando pero muestra que él está poniendo a la audiencia en el centro. Y lo mismo debería suceder con las marcas. Pero no hacerlo solamente de palabra sino ir esa milla más. Poner a los clientes en el centro. Es decir, lo vamos a mostrar como marcas con hechos. Vamos a recorrer esa milla adicional que el cliente diga ve, esta marca hace más por mí que las demás marcas. Entonces, eso definitivamente va a generar un enlace emocional con la audiencia que va a generar muchos beneficios para la marca. El segundo aspecto es conocer muy bien a la audiencia. Germán tiene absolutamente clara su audiencia. En este caso son las filas para poder que él firmara el libro que creó. Las marcas tenemos que tener claridad absoluta de los clientes actuales y potenciales. Y esa claridad debería estar digamos expresada en dos aspectos. Conocer exactamente los aspectos demográficos de la audiencia como rangos de edad, zona geográfica donde viven, género, estado civil, nivel económico, nivel cultural. Todo eso tenemos que tenerlo claro. Pero también para poder comunicar adecuadamente en redes sociales y en internet deberíamos tener claros aspectos psicográficos. Psicográficos como cuáles? Estilos de vida, intereses, personalidad, etc. Usted puede tener dos personas con las mismas características demográficas pero muy distintas una de la otra. ¿Por qué? Porque tiene elementos psicográficos diferentes. Entonces, cuando vamos a categorizar a nuestros clientes y vamos a identificarlos, no solamente nos conformemos con aspectos demográficos sino también con aspectos psicográficos para poder hacer una comunicación efectiva. Recuerden que los que más hagan tweet va a ganar el premio del libro. hay que construir la identidad de la marca. En este caso, Germán Garmendia ya ha hecho un trabajo en el que ha mostrado su identidad. ¿Sí? Él eligió una y definitivamente viene haciéndola de manera muy constante. Para las marcas no es tan fácil porque en muchas ocasiones la personalidad de la marca en redes sociales es la personalidad del community manager y cuando el community manager se va la personalidad cambia. Eso no debería suceder. La marca debe tener una personalidad única en los canales digitales y no debe ser del que esté al frente de las redes sociales o del sitio web. Para esto tenemos que tener manuales escritos donde esté definido el tono de comunicación donde esté definido qué digo y qué no digo donde esté definido cuál es la personalidad de la marca en cada una de las redes sociales. Y digo en cada una de ellas porque debería ser diferente. Ahorita me voy a referir un poco al tema. Pero aquí lo importante es que la personalidad no es del community manager la personalidad es de la marca y en ese sentido en la medida que la tengamos escrito el community manager que llegó va a saber cómo se expresa la marca en esos canales. Hay que crear contenido de valor. Si a mí me impresiona a Germán miren 31 millones de visualizaciones en un video eso está diciendo él tiene que estar haciendo algo bien es decir el contenido de valor es aquel que la gente lo considera valioso. En este caso si lo han visto 31 millones de personas es porque tiene algún valor para las personas. Las marcas también debemos trabajar contenido de valor. Las marcas no nos podemos limitar a hablar de la marca ni nos podemos limitar a hacer frases de relacionamiento feliz viernes feliz día del ingeniero feliz día del padre no tenemos que ir mucho más allá pero para que la marca logre tener ese contenido de valor tiene que tener claridad absoluta de la audiencia ¿por qué? porque solamente conociendo la audiencia puedo crear contenido de valor para la audiencia ¿cómo reconozco el contenido de valor? Lo que me muestra el contenido de valor es la interacción cuando usted está creando contenido que genera interacción o que la gente lo comparte o que la gente comenta o que le dan un me gusta usted está diciendo wow esto lo está valorando la audiencia entonces deberíamos estar atentos no solamente a que nuestras marcas tengan grandes comunidades sino también gran interacción es decir que el crecimiento de la comunidad debería estar acompañada siempre con el crecimiento del engagement yo recomiendo siempre cuatro tipos de contenido cuando estamos al frente de las redes sociales en una organización estamos hablando de contenido de la empresa de contenido de relacionamiento que depende de cada empresa ese contenido de contenido de valor y de contenido de producto pero de acuerdo a la característica de la vocación de cada red social uno tiene que colocar más énfasis en uno que en otro me explico si usted está en una red social como Twitter o como Lending el contenido de valor puede ser más más fuerte allí en redes sociales más emocionales Instagram y Facebook el contenido relacionar puede tomar mucha fuerza entonces de acuerdo a la red social te deberíamos de entregar ese contenido hablemos un poco del tono de comunicación el tono de comunicación depende de la audiencia y no de la empresa repito el tono de comunicación que se utilice depende de la audiencia y debe evitar utilizar el lenguaje de la empresa siempre cambiándolo por el lenguaje de la audiencia y aquí les traigo una propuesta en las que muestro las diferentes redes sociales como debiéramos ir cambiando en el tono de comunicación atención que falta allí falta el sitio web y en la medida que avancemos hacia la derecha nos encontramos de redes sociales racionales a redes sociales más emocionales y entendiendo esa vocación yo debo ajustar mi tono de comunicación en el sitio web que no está en la gráfica el tono de comunicación de la empresa debe ser igual al mundo físico repito el tono de comunicación de una marca en el sitio web debe ser igual al mundo físico pero cuando ingresamos al blog y el resto de redes sociales ya empieza a tener ajustes en el blog es un tono de comunicación informal que puede ser personal o profesional ¿de qué depende eso? si los artículos del blog son firmados por la empresa son profesionales si el artículo del blog es firmado por el blogger ya toma un tópico más personal entonces pero ya empieza a cambiar el lenguaje el tono la siguiente red social hacia el continuo de calidad cercano es Linkedin Linkedin tiene un tono informal y profesional hoy en día Linkedin se convierte en una red social indispensable para toda la estrategia de social media marketing porque pasó de ser una red social de reclutamiento a ser una red social en la que yo tengo una red profesional muy valiosa para la empresa y en ese sentido yo debo utilizar un lenguaje informal pero profesional allí en Linkedin cuando yo soy una marca que estoy a través de una página en Linkedin no debo utilizar expresiones de mucha cercanía por la audiencia que tengo si seguimos está Twitter que es un tono informal e informativo el Twitter se favorece con el tiempo real lo que ustedes están haciendo aquí es documentando lo que sucede en la conferencia a través de Twitter para qué para ganarse el libro el que más haga tu vida ahorita vamos a mostrarle a todo México que estamos aquí en el Campus Party ¿de acuerdo? y Twitter se favorece con el tiempo real entonces yo debiese entregar información que se favorezca con ese aspecto la información de valor agregado suele ser muy útil allí perdón Google Plus es también cercano a informativo Google Plus las personas no lo utilizan para seguir amigos y familiares a pesar de que tienen las mismas funcionalidades de Facebook sino para estar informados entonces la marca debiese estar también con ese tono de comunicación Pinterest es un tono cercano emocional e informativo atención mire que aquí yo no hablo de redes sociales gráficas y no gráficas hoy en día todas las redes sociales son gráficas todas y son visuales incluso en mi caso recuerden digamos para los interesados en el tema técnico de marketing digital y social media en esa red social perdón en esa cuenta de Twitter yo envío 11 tweets diarios de lunes a domingo todos los días del año técnicos del tema marketing digital y social media y en mi caso yo prefiero sacrificar el hashtag antes que sacrificar la imagen ¿por qué? porque Twitter también se ha convertido en una red social muy visual entonces Pinterest que es una red social inicialmente nació muy visual tiene características propias pero tiene una tono de comunicación cercano emocional e informativo ¿informativo por qué? las infografías funcionan muy bien en esa red social entonces la gente mantiene informada a través de las infografías Facebook Facebook era la red social emocional para los que venimos hace bastante tiempo en el tema social media marketing era la red social emocional pero utilizamos para todos para poder pasar la marca de la mente de los usuarios a su corazón para hacer un enlace emocional Facebook ya no es la más emocional se han hecho estudios que han probado que Instagram es más emocional y como se ha probado esto porque Instagram genera más likes y los likes son emocionalidad entonces se asume que es más emocional pero Instagram es un tono personal cercano y emocional y en mi opinión Snapchat es la más emocional de todas por la forma como expresamos es un lenguaje inclusive que donde las empresas pueden ser un poquito más yo diría hasta irreverentes por digamos la audiencia que estamos cubriendo con Snapchat que todavía está muy influenciada por los jóvenes que es una audiencia como ustedes pero ya la la segunda red social del mundo en número de usuarios activos en un mes es Instagram si suponemos que YouTube es un repositorio de videos por ejemplo que no lo puse allí y casi que Snapchat ya tiene como 200 millones de usuarios activos en un mes está creciendo rapidísimo y dentro de poco ya va a estar entre las las primeras por fin muy bien Germán es un experto para contar historias y eso lo característica y eso ha enganchado mucho a la gente en este caso las organizaciones debemos contar historias miren cuando uno está con la responsabilidad de redes sociales o digital en una organización lo más fácil es entregar información aislada es lo más fácil pero si nos esforzamos un poquito más lograremos crear una historia donde ojalá el cliente sea el centro ojalá pero si logramos contar una historia vamos a crear más atención que es muy difícil de lograr hoy en día y vamos a a lograr éxito al competir con otros canales que son muy muy fuertes para atraer la atención de la audiencia entonces las marcas debemos contar historias porque al contar historias estamos yéndonos a la parte emocional que es lo que deberíamos capitalizar como marcas en las redes sociales muestre el lado humano en este caso Germán está mostrando una parte de su vida que nunca muestra en los videos está con sus mascotas está en un no está disfrazado de forma graciosa las marcas deberíamos hacer lo mismo siempre debemos mostrar el lado humano puede ser una marca como IBM que son digamos muchas veces equipos y cosas o son programadores pues son programadores y esos equipos siempre tienen un lado humano y en esos lados humanos evitemos la famosa fotografía que todos aquí como un equipo de fútbol este tipo de fotografías son mucho más cálidas cercanas lo muestran un poco más como son ¿sí? pero siempre mostremos que detrás de la empresa hay personas y que las personas son las que están produciendo el producto o servicio que usted está consumiendo debemos ser originales y sorprender a la audiencia en este caso cuando vieron el video inicial Germán empezó a hablar por teléfono y se ponía un zapato se ponía una guitarra y uno decía ¿dónde sale con todo eso? ¿sí? eso que logra Germán al sorprender a las personas lo deberíamos de hacer las empresas así como contar historias exige a la empresa ir un poquito más allá hacer esa milla más sorprender también es muy difícil porque cada día es más difícil sorprender a la audiencia en ese sentido hagamos un esfuerzo por hacer cosas inesperadas pero que no dañen la reputación de la organización es muy importante no traspasar ese límite que puede afectar mi reputación ha habido muchas quienes de reputaciones porque alguna empresa echa un chiste o el community manager echa un chiste sobre algo que es susceptible esas cosas las debemos evitar siempre tener claridad ¿cómo vamos a llamar la atención? vamos a determinar ¿cómo vamos a sorprender a la audiencia? ¿cómo la vamos a sorprender? para eso la innovación la creatividad que tengamos un equipo que siempre esté pensando en hacer las cosas diferentes no nos conformemos con las mismas imágenes que hacen todas las empresas es que todas las empresas hacen lo mismo si hago algo diferente los voy a poder sorprender crea conversación crea conversación como empresa y participa en ella hay cosas que funcionan muy bien cuando usted entrega contenido de valor se genera conversación porque la gente empieza a interactuar y la organización a responder mi recomendación es que la organización siempre interactúe aunque no sea una pregunta me explico si mi empresa está mostrando un premio que se ganó en el Campus Party y alguien dice sí, qué tan bueno felicitaciones pues uno agradece esporádicamente para tampoco volverse muy cansón esas expresiones de agradecimiento y de cariño hacia la empresa es decir no solamente nos limitemos a responder lo que nos preguntan en las diferentes redes sociales además suele ser útil preguntar cosas en redes sociales las cosas que pregunte dependerán de la red social si es una red social racional usted pregunta algo racional como Twitter con su digamos con su herramienta ahora de encuestas usted puede hacer una encuesta donde le diga cuál sistema operativo le gusta más o cuál CMS Wordpress o Joomla y la gente va votando por uno por el otro y la empresa va participando en esa votación van ganando los de Joomla bueno simplemente para que no se quede sin interacción pero si es Facebook por ejemplo puede ser algo más emocional ¿sí? y más emocional ¿qué? supongamos que haya un programador referente en mi organización yo soy una empresa de diseño y uno de mis creativos era muy peludo y se tusó entonces uno le puede preguntar a la audiencia ¿cómo te gustaba más fulanito? ¿peludo o calvo? muestra las dos imágenes eso es algo completamente emocional pero que está preguntándoselo a la audiencia cuando preguntemos cosas procuremos que sean cosas interesantes que sean cosas dignas de ser respondidas no todos van a responder pero los que respondan van a generar interacción entonces en este caso el ejemplo que vimos de Germán Germán dice explícitamente hágale clic si le gustó el video y si no le gustó hágale clic a seguirlo y es gracioso porque en algunas ocasiones se puede utilizar atención nos debemos cuidar de no utilizarlo mucho por ejemplo cuando yo anuncie que iba a regalarle el libro a través de Twitter y de Instagram yo le puse cuéntale a los amigos pero si usted mira mi timeline yo nunca lo digo pero cuando lo digo se le presta más atención porque si yo empiezo a decir en todos los tweets cuéntale a tus amigos ya nadie le va a contar se vuelve una frase de cajón ¿me explico? o sea que cuando usted le pida a la audiencia por algún motivo especial que comparta algo que sea excepcional y vas a tener mucho mejor resultado que si lo haces todas las veces ¿me explico? pero es bueno acudir a la audiencia para ayudar al fenómeno de propagación crea una comunidad en varias redes sociales Germán esta es la cuenta de Instagram de Germán tiene redes sociales la mayoría de ellas quiero darles mi opinión respecto a las redes sociales que debería tener una organización vamos a suponer que es una marca importante si es una marca importante tiene que tener redes sociales tiene que tener todas las redes sociales todas lo que pasa es que uno invierte más esfuerzos o más recursos en aquellas que son más afines a mi audiencia pero como soy una marca importante tengo que ocupar los espacios porque si no alguien más lo ocupa por mí ahora si es una pyme y estoy arrancando y tengo muy pocos recursos yo sugiero que mínimo iniciemos con cuatro redes sociales mínimo Facebook Twitter Instagram y LinkedIn son las cuatro redes sociales que sugiero como mínimo porque como les dije LinkedIn está cambiando muy rápido y se convierte en un escenario importantísimo para que su empresa independiente de la audiencia tenga una presencia profesional ahora decíamos que uno considera que algunas redes sociales son para una audiencia y otras para otra les quiero informar que si nosotros ordenamos las redes sociales por número de usuarios estaría Facebook adelante lejos del segundo de segundo YouTube pero yo YouTube la considero más como un repositorio de videos porque si bien tiene muchas características sociales importantes la gente no las usa lo que se viraliza de Facebook se viraliza a través de las otras redes sociales entonces la segunda sería Instagram Instagram acabo de anunciar 500 millones de usuarios activos en un mes es decir Instagram hay que tenerlo sí o sí ¿cuál sigue? sigue LinkedIn LinkedIn también tiene cerca de 400 millones de usuarios activos en un mes es decir que LinkedIn tenemos que estar muy atentos porque además lo que es LinkedIn y Twitter tienen características digamos muy especiales para la marca y es que tanto LinkedIn como Twitter la marca le llega al lugar de trabajo ¿por qué? porque la gente usa Twitter para estar informado en su lugar de trabajo y utiliza LinkedIn para estar informado en su lugar de trabajo entonces cuando la marca le llega es muy valioso Facebook es Facebook e Instagram es más que todo en los espacios de ocio entonces la marca va a estar en el lugar de trabajo con LinkedIn y con Twitter y en los espacios de ocio con Facebook y con Instagram continuamos con el orden en este momento Twitter sigue en el orden tiene más o menos 280 millones de usuarios activos en un mes atención Twitter tiene 600 millones de cuentas lo que pasa es que 280 son los que envían tweets regularmente pues activos en un mes pero Twitter es una red social que nunca se puede dejar de lado porque estos eventos los mueve uno es con Twitter no con otra red social entonces hay que ponerle mucha atención a Twitter siguiendo en el orden está Google Plus Google Plus tiene muchos beneficios para la empresa en el tema de posicionamiento en buscadores definitivamente cuando estamos hablando de que mi producto o servicio está dirigido a gente geek que son personas interesadas en la tecnología que son pioneros en el uso tecnológico es muy utilizado entonces Google Plus habría que utilizarlo también Pinterest no tiene tantos usuarios Pinterest tiene cerca de 100 millones de usuarios activos en un mes más mujeres que hombres sin embargo es una red social que es muy viral uno se impresiona como yo tengo una cuenta de Pinterest que es de infografías de marketing digital y social media marketing con el mismo nickname que yo tengo más viralidad con Pinterest que es una cuenta de 9 mil seguidores con el mismo Twitter que tengo 400 mil seguidores entonces es muy agradecido el alcance que uno puede tener con una infografía o con una pieza que haga con Pinterest no lo pierdan de vista y Snapchat Snapchat hay que entrar ya como marca ¿por qué? porque las marcas que entren ahora son más visibles porque no hay muchas y uno lo que necesita es visibilidad en la medida que todas las marcas entren ya va a ser más difícil lograr la atención de la audiencia en ese sentido hay que saber cómo utilizar la red social que es relativamente nueva para los que no están muy familiarizados Snapchat permite compartir información que es fugaz digamos que se desaparece después de un tiempo y eso lo vuelve muy exigente para una marca como estrategia de comunicación y marketing porque lo que uno quiere como marca es que dure lo más posible lo que uno mande pues con Snapchat se te va a desaparecer pero lo que obliga a tener que publicar todos los días pero la profesionalidad de la publicación no es muy exigente lo que permite que lo hagamos con un dispositivo móvil sin problema creo que mencioné las marcas principales en las redes sociales principales vamos a ver algunos ejemplos de marcas influencers no sé quiénes aquí conocen Hotspot levanten la mano por favor bien los que no lo conozcan quiero que cuando una vez terminada esta conferencia busquen ebooks free Hotspot tiene una infinidad de libros electrónicos gratuitos de mucha calidad técnica pero además son es una empresa que produce mucho contenido valor para los que estamos trabajando en esta categoría de negocio si ustedes ven esta imagen en la categoría marketing hace 13 horas hace 14 horas una hora de diferencia entre dos artículos en la categoría sales 9 horas 12 horas es decir lo que quiero mostrar con este ejemplo es que es una empresa comprometida con el contenido valor y sabe qué pasa cuando cuando se comprometen lo que sucede es que ya lo que Hotspot me manda yo le creo yo le creo ¿por qué? porque todo lo que manda me sirve y cuando yo contenido valor es no enviar un artículo de cómo aplicar mi producto no usted cómo ser mejor profesional uno tiene que pensar la audiencia cómo logro de que sea el mejor a través de contenido útil para ellos en este caso por ejemplo pueden ver los títulos que son títulos completamente estándares ahí no hablan del producto pero créanme cuando uno se compromete con este tema que ellos lo han categorizado inclusive con el concepto de inbound marketing que es marketing de contenidos definitivamente va a tener los beneficios grandes cuando usted dice cosas de valor y después dice algo de su marca le van a mirar malo de su marca porque todo lo que me has mandado es útil hay una empresa digamos que que produce muy buen contenido en español también las dos ejemplos que traigo de marcas influencers son de la categoría de marketing digital y social media una que me gusta mucho es Shopify Shopify es una es una plataforma de tienda electrónica en la nube y esa plataforma genera muy buen contenido técnico para los que trabajan en comercio electrónico entonces miren métricas que te permitirán conocer el rendimiento de tu contenido miren quien está diciendo utilice Shopify o métricas de Shopify no son métricas en general cuando pensemos en contenido valor siempre pensemos que sea útil aunque no esté involucrado mi producto y servicio ¿de acuerdo? y en ocasiones este mensaje no es fácil darlo en las empresas porque a nuestros gerentes y jefes que no saben de digital te empiezan a decir no es que este artículo no me vendió hay que explicarlo que uno en redes sociales uno puede vender pero después de haber digamos logrado una cercanía y una confianza con la audiencia pero el principal objetivo de las redes sociales nunca puede ser la venta algo diferente es la tienda electrónica donde usted llega y es a vender ¿sí? y entonces hablamos de elementos de conversión lo que me va a medir pero en redes sociales y el contenido de valor estamos metiendo que estos contenidos de valor van a ir todos en el blog y cuando hablamos de contenido de valor no todos tienen que ser orientados a la venta ahora si alguien entra a este artículo y en la parte derecha del blog te aparecen los artículos prueba Shopify es completamente válido y a mí no me molesta vos me diste valor a ver estos tienen una tienda en la nube vamos a mirarla el mensaje aquí es sí el mensaje ahí es que ustedes sean conscientes que la venta de valor es una cosa prioritaria vamos a concluir para entrar a un espacio de preguntas con esta frase que me encanta que pienso yo que resume el que hacer de todos los que trabajamos en digital convertir su marca en influencer le va a permitir lograr esta frase los extraños los convierto en amigos los amigos los convierto en clientes y después los clientes los convierto en vendedores es decir en redes sociales nunca podemos pasar de extraños a vendedores o extraños a clientes tenemos que convertir extraños en amigos amigos en clientes y clientes en vendedores ¿qué significa vendedores? alguien que sale a recomendar tu empresa o tu producto ¿sí? aquí el llamado es a que ustedes tengan siempre en mente esta frase y que siempre den los pasos para hacer exitosa su gestión en redes sociales muchas gracias bien vamos entonces a dar un espacio de preguntas si alguien tiene alguna pregunta del cómo convertir una marca en influencer en un general de social media marketing o de marketing digital pues con mucho gusto trataría de responderla por allá hay una pregunta ¿sí? allá allá hay una pregunta ¿qué tal Juan Carlos? hola ¿cómo estás? la verdad es que te sigo ya de bastante tiempo y siempre me ha encantado el contenido que das recientemente leía en un lugar que el contenido tiene que ser o depende mucho de lo que tu cliente o tu potencial cliente te está preguntando o te demanda ¿qué sucede cuando es una empresa nueva y que a lo mejor si tienes una idea más o menos clara de cuál es tu tipo de cliente pero todavía no tienes ese feedback o esa retroalimentación ¿cómo partes de ahí para empezar a hacer contenido? social media marketing y marketing digital son áreas de ensayo y error entonces lo primero que tengo que definir claramente es la audiencia posteriormente digo contenido que a esa audiencia le pueda interesar y tú por ejemplo si mi audiencia es yo soy una agencia de publicidad entonces mi audiencia van a ser los directores de marketing de las empresas para que me contraten usted empieza a hacer contenido de valor para los directores de marketing o para personas que trabajan en marketing si ahora pero eso no es que usted definió esos temas y los dejó quietos usted empieza a ir ajustando su contenido de acuerdo a la interacción me explico cuando yo inicié con mi cuenta de twitter por ejemplo yo vengo o sea yo llevo mucho tiempo en digital yo empecé a dictar clases de comercio electrónico en el año 2001 pero ustedes están todos pequeñitos pero en esa época el marketing digital estaba apenas arrancando el comercio electrónico lo que estaba en ese momento y yo cuando arranqué mi cuenta de twitter arranqué hablando mucho de digital y más o menos poquito de redes sociales pero como las personas empezaron a interactuar más con las redes sociales y a mostrar más interés en eso mi cuenta se ha volcado mucho al tema de redes sociales es decir que lo que la marca escriba va a responder a lo que la gente reacciona siempre y cuando sea de la audiencia ¿de acuerdo? esa es como mi respuesta haces un diseño inicial y lo ajustas después con la interacción ¿alguna otra pregunta? por aquí para la parte de bueno muchas gracias para la parte de posicionamiento de servicios en redes sociales ¿vale la pena convertir el servicio en producto y ponerles un precio o no? porque ahorita bien comentas que no es tienda ¿cuál sería tu recomendación? el tema de marketing de servicios ahora con marketing digital sea exacerbado porque si aquí alguien ha hecho bueno o los que hagan una especialización en marketing digital le hablan de producto 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 y en ocasiones bueno y el servicio que incluso yo en Colombia enseño en una maestría de mercadeo en el énfasis de digital pero para responder tu pregunta generalmente uno en digital ya la presentación del producto no es tan importante sino los beneficios que es ideal para los que estamos en servicios tú empiezas a expresar los beneficios de tu servicio generalmente cuando es un servicio usted tiene dos posibilidades o lo vende en línea entonces la conversión sería una venta o generas un lead o un prospecto donde la gente se te va a inscribir para que usted lo contacte y le dé mayor información ambos ambas formas de generar clientes potenciales son válidas de acuerdo al producto porque si es un servicio de una consultoría usted no lo podría que lo compren en línea pero si es un servicio de una aplicación que hace algo específico ahí sí lo podrían comprar en línea ¿sí? alguna otra pregunta por acá ¿qué haces cuando llegas a una marca este y te das cuenta de que la audiencia que tiene la marca no es la que va a comprar el producto? ¿cómo cambias tu audiencia o qué haces? no escuché muy bien pero lo que entiendo en ocasiones hay marcas que llegamos y vemos Facebook Insight y vemos que el perfil demográfico que nos muestra Facebook Insight no coincide con mi audiencia o sea con los que me compran y uno nunca se puede conformar con eso cuando yo noto que la audiencia en mis redes sociales no coincide con mi audiencia objetivo tengo que hacer cambios en el contenido que estoy compartiendo no solamente en el contenido tengo que hacer cambios en los tonos de comunicación usted debe hacer cambios hasta que la audiencia de sus canales coincidan con la audiencia de su empresa ¿si me explico? es decir no nos debemos conformar con que es que imagínate que yo le mi empresa le vende a gente de 25 a 35 pero entre 18 y 24 son los que me están viendo usted tiene que hacer cambios recuerden que esto es ensayo y error y usted hace cambios de estrategia de contenido hasta que logre que esa audiencia es la que le esté leyendo alguna otra pregunta por aquí yo tengo la duda de si se puede cambiar una mala reputación de una marca por ejemplo si eres Telcel o eres un proveedor de internet que tiene una mala reputación por el servicio que prestas y todos los comentarios que recibes en redes sociales son negativos entonces puedes hacer algo tú para cambiar la reputación de la marca a través de redes sociales y si se puede cómo hacerlo bueno el tema reputacional es un tema muy amplio incluso para este campus party mi segunda opción era un tema de hablar de reputación en social media que cada vez es lo más importante para responder tu pregunta quiero iniciar aclarando que una empresa que tenga un producto o servicio de mala calidad jamás va a tener buena reputación puede tener al community manager más famoso del mundo y jamás va a lograr una buena reputación porque la reputación va a responder a la calidad del producto ahora yo como empresa puedo tener un problema de calidad pero cuando lo tengo yo la compañía o la organización debe comprometerse con la solución y ahí si funciona todos los procesos de gestión de reputación online voy a resumirlo en los pasos rápidamente primero tengo que tener claro un protocolo para responderle a clientes disgustados y a clientes hostiles el cliente disgustado es aquel que está inconforme con mi producto o servicio y me lo expresa por redes sociales y el cliente hostil es aquel que me quiere hacer daño siempre sucede es decir si aquí alguien está manejando por ejemplo las redes sociales de un equipo de fútbol de Ciudad de México todos los de los otros equipos tratan de levantarlo ¿por qué? porque genera pasión o si usted maneja las redes sociales de la administración municipal de acá de Guadalajara los contradictores políticos van a tratar de hacer daño entonces usted tiene que saber cómo responder las personas hostiles tiene que tener claro el proceso ahora también puede suceder que sea una crisis de reputación y la crisis de reputación tiene usted que cubrir varios pasos para poderlo mitigar las acciones de impacto lo primero es un monitoreo permanente en los diferentes canales no solamente en sus redes sociales sino en todas las redes sociales y ese monitoreo lo que va a permitir es que cuando algo pase con la marca sea el community manager el primero que lo sepa y así pueda alertar a la empresa para hacer acciones de mitigación inmediata una crisis de reputación es como un incendio que entre más rápido se identifique las acciones de mitigación son más efectivas entonces tenemos que tener un monitoreo permanente una vez esté en el monitoreo tiene que definir lo que son los miembros del comité de crisis quiénes van a responder cuando hay una crisis y de acuerdo a la calificación de la crisis usted tiene que saber con qué criterio los va a calificar usted cómo va a calificar las crisis de reputación que por número de menciones negativas que por influenciadores que están participando que por gravedad del asunto que lo está originando entonces una vez definido eso debería tener clara una metodología de investigación siempre hay que investigar qué fue lo que originó la crisis para entrar a hacer la respuesta y la respuesta debería participar de acuerdo a la gravedad incluyendo hasta el gerente si es una crisis muy importante el gerente tiene que ir a dar la cara con un canal como YouTube o como Facebook Live o como Periscope para reconocer el error si lo tuvieron para mencionar qué fue lo que originó la situación qué se está haciendo para mejorarlo y para ofrecer disculpas en términos generales lo que quiero decir con esto es que la forma como un gerente se expresa en YouTube es muy distinta a un noticiero de televisión entonces hay que entrenarlos para que lo puedan hacer el tono es diferente entonces en resumidas cuentas hay que tener un protocolo de gestión de reputación que involucra el tratamiento de clientes disgustados hostiles y las crisis mismas ¿alguna otra duda? por aquí hay una pregunta yo ahorita me quiero tomar una selfie para que me ayuden porque eso es redes sociales yo te lo publico ahorita hola por acá por acá en el centro si adelante mi pregunta es ¿qué herramientas recomiendas tú para medir las estadísticas? bien bueno herramientas estadísticas las herramientas estadísticas después de esta pregunta me tomo la foto y después cuando estoy tomando las preguntas antes de que se me vaya la gente herramientas estadísticas de las redes sociales bueno primero digital que tiene que ver también con redes sociales Google Analytics ya no me dijeron para las social media está Facebook Insight Twitter Analytics Pinterest Analytics está YouTube Analytics está LinkedIn Analytics cuando tenemos una página de empresas está Google Plus Analytics ¿cuál no tiene red social propia? la que no tiene red social propia es Instagram y en Instagram hay que recurrir a una herramienta y un tercero en este caso yo suelo utilizar Instagram Stats Instagram menos Stats pero hay otras herramientas que son muy importantes de utilizar una que me parece súper importante es Cloud que va a indicar que tanta influencia tiene una marca en su audiencia entonces porque usted tiene que hacer un seguimiento periódico el crecimiento de la comunidad pero también del engagement y el engagement en todas las redes sociales te lo va a medir Cloud adicionalmente hay herramientas de estadística que suelen ser muy útiles por ejemplo las que te permiten medir el sentimiento durante una en las menciones entonces hablamos de herramientas de monitoreo de redes sociales hay pagas y hay gratuitas dentro de las pagas puede ser una Ryan Six hay Somos y otras son caras eso puede valer mil dólares mensuales y de las gratuitas había una muy buena que lástima Google la compró y la desapareció llamada Topsy hoy en día lo que yo más uso para hacer monitoreo de marca es Hootsuite configura una columna con mi marca y con la competencia voy viendo lo que pasa en tiempo real entonces vamos a hacer una cosa me voy a tomar ya la selfie me ayudan haciendo como si fueran felices para quedar con el recuerdo y publicar en las redes sociales ahorita bueno hagamos así pues muy bien sigamos otra pregunta Juan Carlos adelante bueno también te sigo desde hace desde hace mucho tiempo excelente este la pregunta es que contenido y hacia quien va a dirigirse ese contenido cuando eres un community manager o una agencia de social media hacia quien te vas a dirigir porque lógicamente los quieres quieres que te contraten y que contenido esperan ellos recibir listo aprovecho para tu comentario si yo soy community manager recomiendo que todos trabajen en el concepto de marca personal todos y los que trabajamos en esto tenemos que tener redes sociales en todas es decir si usted me mira yo tengo cuenta en todas las redes sociales porque si yo voy a asesorar una empresa para decir cómo utilizarlas pues es muy importante que yo si hay algo nuevo lo pruebe en mis cuentas antes de ir a las cuentas de la empresa entonces hay que tenerla en todas cuando es una agencia es fundamental que usted empiece a hacer las cosas de manera muy profesional también en todas y te va a permitir marcar diferencia porque las agencias grandes hay veces y casi siempre no le ponen atención a sus redes sociales tú miras esas redes sociales y dices ¿qué? la última publicación hace ocho días hace un mes y nos dice esta gente que va a venir aquí a asesorarme a mí pero como tienen un gran nombre pues les ayuda un poco recuerden que cuando vimos el ejemplo de la presentación dijimos en digital el tamaño importa menos entonces es clave si usted es una empresa que maneja muy bien sus propias marcas su propia marca va a poder mostrar con su marca los resultados que puede entregar ¿de acuerdo? y cuando es marca personal tenga lo presente que usted tenga alguien y con ella se presenta porque ahí no todos tenemos la oportunidad de manejar Coca-Cola o Red Bull pero yo manejo mi marca y mire como lo estoy haciendo mi nombre entonces es una buena posibilidad para todos los community managers se les recomiendo del tema de marca personal hay mucho para decir yo trato de aplicar todo lo que recomiendo marca personal en mis cuentas entonces pueden verificar mis cuentas aunque hay muchas variantes pero son algunas opciones ¿cuántas publicaciones son las ideales al día en una red social? por ejemplo ¿cuántas veces es recomendable que yo interactúe en Twitter en Facebook en Instagram para que la gente bueno de acuerdo a los algoritmos que se han movido hoy en día? bien quiero hacer una claridad en este caso miren en esto que voy a responder y en todo marketing digital y social media marketing siempre hay opiniones yo doy mi punto de vista técnico y otro profesional puede tener un punto de vista diferente porque a mí me inquieta mucho por ejemplo cuando llego a editar una clase puede suceder que el profesor anterior dijo algo contrario a lo que yo estoy diciendo entonces no es decir que él esté malo yo bien sino que estamos en desacuerdo en eso mi opinión respecto a la a la periodicidad de publicación la única red social que tiene un límite máximo de publicaciones es Facebook por su característica yo recomiendo que una marca y que ustedes en marca personal solo hagan hasta cuatro posts en un día máximo cuatro ¿por qué? porque en Facebook usted se está metiendo en el espacio personal en el que la gente quiere ver lo que le pasa a sus familiares y amigos no lo que le pasa a la marca en ese sentido yo recomiendo en Facebook máximo cuatro en todas las demás es la capacidad que usted tenga para generar valor atención yo por ejemplo en Twitter escribo 11 diarios pero es porque no tengo tiempo de escribir más es por eso es por falta de tiempo pero créanme yo en ocasiones cubro un evento y hago 100 en dos horas y la gente no me va a seguir por eso porque 100 son 100 diferentes y afines a mi audiencia ¿cuándo una marca falla? cuando escribe un mismo post varias veces ahí si falla pero si usted tiene capacidad de generar mucho contenido de valor es lo que más puede hacer entonces Twitter no hay límite LinkedIn no hay límite ¿por qué? porque son timeline que la gente eso pasa no se vuelve spam sino que pasa entonces en la medida que usted más escriba más está presente en los timelines de su audiencia Google Plus no hay límite Pinterest no hay límite Instagram no hay límite mire como miramos Instagram vamos rápido nos llama algo de atención nos detenemos este no es spam siempre atención atención repito con lo que inicié es la capacidad que yo tengo de agregar valor eso no es fácil agregar valor no es fácil hay que trabajarlo para poderlo lograr entonces ¿por qué no se escriben bobadas? porque si usted escribe bobadas la dejan de seguir tienen que ser cosas útiles para su audiencia pero entonces la única cátedra del límite superior es en este caso Facebook gracias yo tengo una duda no sé si suene tonto pero tengo entendido que las redes sociales se manejan la hora de las publicaciones en base a los horarios que nuestro público está conectado entonces yo no me queda tan claro cómo identificar estos horarios de tráfico ¿hay alguna herramienta que pueda identificarlos? y me refiero a de manera como quizá por país o más segmentada sí algunas de las herramientas analíticas te entregan horarios donde tus usuarios están conectados depende de cada red social quiero hablar un poco en término general de los horarios y después ya me refiero a las herramientas los horarios se vuelven importantes sobre todo cuando son redes sociales que son muy fugaz como perecederas un tweet tiene una vida útil más o menos de una hora ¿por qué? porque en el timeline se pierde pero un post en Facebook puede tener una vida útil de nueve horas la gente está generando interacción nueve horas significa que en Twitter es más importante que en Facebook el horario pero en Twitter digamos y en todas las que son importantes el horario de publicación depende de la audiencia no hay horarios únicos en mi caso mi cuenta de Twitter el país del que más tiene seguidores mi cuenta de Twitter es España es el número uno pues porque los libros que yo he escrito son españoles y tengo una audiencia importante en España y el tema pues crea mucho interés el segundo país México de toda la audiencia y el tercero Colombia y yo soy colombiano entonces el uso horario es importante ¿por qué? porque es lo que va a definir a qué hora se conectan en mi caso en mi cuenta los horarios más importantes son 10 de la mañana 4 de la tarde coincide con horarios hábiles ¿sí? ahora en Facebook depende mucho también de la audiencia si usted tiene por ejemplo como audiencia muchachos que están en el colegio un producto para jóvenes o servicio usted si le escribiera a ellos a las 10 de la mañana no alguien lo va a poder ver porque ellos no pueden ver desde su colegio las publicaciones debe escribirles en la tarde cuando empiezan a llegar de sus colegios entonces depende de cada audiencia que uno elige los horarios más adecuados y en eso funciona también el ensayo de error tú ensayas a una hora a otra a otra y en la que más te funcione lo vas haciendo ¿de acuerdo? en esto mucho ensayo de error hay una herramienta que me gusta mucho para que te dé efectivamente las horas de mejor donde más audiencia está conectado se llama Social Bro para Twitter Social Bro Social Bro Facebook.com tiene una parte gratuita y una parte que ya para cuentas grandes es paga pero esa es una herramienta excelente también de analítica hay otra por ejemplo Facebook da algún indicio desde la Facebook Insight de las horas a las que deberías de publicar entonces aquí el mensaje es uno hace una primera aproximación iba haciendo con ensayo de error su mejor hora ¿de acuerdo? levantaron la mano por allí ah ya no hay más ah por tiempo listo listo le agradezco de nuevo muchas gracias gracias ah perdón antes de que nos vamos vean atención yo tengo que ir a mirar la interacción para ver quién se lo ganó voy a entregar a las 6 de la tarde en este primero lo comunico con mi cuenta quién se lo ganó y lo entregaré aquí en el stand de Marketing Digital ¿de acuerdo? voy a a entregar el otro libro rifado entre las demás personas antes de que nos vamos quiero mostrarles el otro libro que lo tengo en el maletín que lo tienen por allá para que ustedes vean cuál es el otro que voy a rifar entre tú el maletín háganlo por aquí es más grueso que el mío este es WordPress 4.0 y es un libro bastante útil también entonces este va a ser rifado entre todos los que hayan hecho al menos un tweet ¿de acuerdo? entonces nos vemos a las 6 gracias que más que más que más que más que más que más